Bueno, este es el barrio El Tipal. Todos los vecinos denominan el loteo La Barta porque lo inició un gran intendente que tuvo nuestra ciudad en la década del 80 y que de alguna manera significa la voluntad de todos ellos de ponerle, imponerle el nombre a una plaza. Justamente él ha sido el que urbanizó esta parte y que tiene una característica muy especial para destacar y esto es un mensaje para aquellos que desarrollan inmobiliariamente sectores para lotear. El ingeniero La Barta preservó la naturaleza, la biodiversidad, fue un pionero porque esto tiene más de 25 años este loteo y esta maravilla que ha hecho la naturaleza la hizo compatible con la urbanización. Así que estamos muy contentos de responder a un pedido de todos los vecinos de imponerle el nombre a esta plaza con su nombre, no solo por haber sido un gran intendente sino también por su trayectoria profesional y por ser un buen vecino porque él permanentemente ha estado arreglando las calles, mejorando toda la urbanización, plantando árboles, así que bueno, hemos tenido un día de mucha alegría hoy compartir con estos vecinos de este sector de la ciudad.